Las Secretarías de Seguridad Pública y de Salud, además de brigadas de alimentos y de ambulancias, se encargarán de acompañar durante su paso por Puebla a la caravana de migrantes para brindarles la atención necesaria, afirmó el gobernador José Antonio Galifayat. La ayuda humanitaria, la libertad a los derechos humanos, le he pedido ayer al Secretario General de Gobierno que hiciera una reunión junto con todas las autoridades competentes, junto con las diferentes secretarías para que si esta caravana el día que llegara a Puebla pues tenga toda la asistencia, sobre todo por parte también del gobierno, estoy seguro que la sociedad como se ha volcado en otras situaciones y lo ha hecho en otros estados, de igual forma lo hará, pero que mantengamos el orden, la calma, la guía de ellos hacia donde se dirijan, pero sobre todo que no falte comida, que no falte alimento y que no falte también la Secretaría de Salud asistiéndolos a todos ellos para que no suceda un accidente desgraciadamente como el que pasó. Para Reto Diario informó, Adrián Ramos.